Bien, veamos algunas ideas para diseñar actividades TIC coherentes. Vamos a diseñar actividades para enseñar matemáticas, lengua, literatura, conocimiento del medio, lo que sea. No para enseñar informática. Esto no es informática, no es TIC, es una actividad cualquiera del currículum. Primera, centradas en el estudiante, no en el profesor. Esto que estamos haciendo aquí es una actividad centrada en el conferenciante. Yo me muevo, hablo, paso diapositivas, gesticulo. Y vosotros estáis ahí, algunas tomando notas, otros tuiteando, bastante callados, ¿vale? Muy callados. Esta actividad no se basa en vuestra acción, en vuestro movimiento, en vuestra actividad, ¿vale? Aunque también hay. Actividad centrada en el estudiante, no en la del profesor. En grupos, aprovechemos la fuerza de los grupos. En grupo, colaboración entre iguales y trabajo en grupo. No más o no tantas actividades individuales, tanta ficha. Yo soy de la época del fichismo. Teníamos unos libros que eran unas bolsas de plástico llenas de fichas que se rayaban y que cuando acababas estaban destruidos. Eran invento para las editoriales, por otra parte. Pero el libro consistía en rellenar fichas. Era un trocito de texto y decía, ahora, subraya, ¿cómo era? ¿Cuenta cuántas veces aparece la palabra patata? Lo era el chiste que leí y coméntaselo con tu compañero de mesa, ¿no? El chiste que es el de las matemáticas a lo largo del tiempo. Pues algo así. Colaboración entre iguales y trabajo en grupo. Esto también merece una cierta explicación. Hay un cierto discurso que dice, las tecnologías son herramientas, vale, son herramientas, pero las herramientas hay unas mejores que otras para ciertas cosas. Si yo quiero clavar un clavo, necesito un martillo. Si quiero atornillar, necesito un destornillador. Usar la misma herramienta para todo, por el mero hecho de que sea herramienta, no lo hace fácil. Las herramientas tienen affordance, es decir, posibilidades, pero también tienen limitaciones. En ocasiones, descubrir esas posibilidades es uno de los clics del maestro. Me explico. Tú tienes una mirada pedagógica. El maestro tiene una mirada pedagógica. Eso quiere decir que estás mirando aquello y dices, mira, esas formas, esas siluetas, me servirían para explicar una cosa en geometría. Contándolas y luego la sombra, la perspectiva en dibujo. Es decir, cuando miras algo de la realidad, ves las posibilidades educativas que tiene. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando hay algo que te obsesiona y estás buscando actividades para que tus alumnos lo hagan. ¿No os pasa eso? Incluso soñáis con actividades. ¿No os despertáis para la mañana y de repente dices, ya sé lo que voy a hacer. Me van a hacer un mapa y harán esto y lo otro y lo demás allá. Bien. Eso aplicado a las TIC también. Cuando uno ve una herramienta en internet, uno normal dice, aquí hay una oportunidad. Un economista dice, una oportunidad de negocio, modelo de no sé qué, un pedagogo, un maestro ve. Esto lo podría utilizar para enseñar la resta llevando. O para hacer este tema de geografía que nunca en los ríos no se han... ¿Vale? Esa es la idea. Utilizar herramientas TIC adecuadas a cada momento y objetivo, no una para todos, no un blog para todo, no Twitter para todo. La que nos alucina más a nosotros posiblemente no sea ni la más educativa ni la que más interese en una acción dada. Resistamos la tentación. Tenemos que hacer cosas con la información. Los alumnos tienen que hacer cosas con la información. Copiar y pegar es el enemigo de la educación, básicamente. Porque construye cosas, artefactos entregables, cosas tangibles que nos enseñan, pero no producen nada aquí dentro. ¿De acuerdo? Investigar, analizar, sintetizar, discutir, evaluar, crear, hacer cosas con ella, transformarla, destrozarla, volverla a montar, buscar soluciones nuevas. ¿Habéis visto las conferencias de Sir Ken Robinson? Os recomiendo alguna, ahora que estoy hablando de esto. Sir Ken Robinson dice, tú coges a una niña de tres años y dices, ven, vamos a dibujar. Y enseguida va a dibujar, no sé cuántos, y tú dibujas con el niño. Y cuando tiene 11 años en la escuela le dices, ven, vamos a dibujar. Y dice, no, yo no sé dibujar. Se acabó. ¿Qué ocurre, no? Mientras, en ese periodo. En demasiadas ocasiones, las actividades escolares son cortadoras de alas. Esto, 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 esto. Y procura que el resultado quepa aquí. ¿Qué ocurre? Llegan a la universidad y a mis futuras alumnas de magisterio les digo, tenéis que crear un blog y escribir sobre qué habéis aprendido creando un blog. Y llegan y dicen, ¿y qué tenemos que escribir? Lo que habéis aprendido. Sí, pero ¿tú qué quieres que escribamos? Yo digo, no, 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 esto no va así. Esto no va así. O te lo hacen y dicen, mira a ver si está bien, antes de calificarlo. Bueno, vale. La escuela, la educación es demasiado un juego de respuestas concretas, finitas, que están en el libro. Cuando tenemos en este momento, estamos en la humanidad, problemas gordísimos cuya solución no está en los libros. Necesitamos más creatividad, más libertad para hacer cosas que no estén la respuesta en el libro. Procuremos en grupo que nuestros alumnos creen cosas físicas, como hasta ahora, pero también digitales. Pensad en el ordenador, en la internet, como una caja de herramientas y materiales. ¿Vale? Un sitio donde hay muchos juguetes y donde hay muchos materiales para hacer cosas. Hagámosles hacer cosas, ¿no? Y si es posible, que no solo sea texto, utilizando lenguajes diversos. ¿Habéis utilizado los mapas de Google, por ejemplo, en clase, alguno? Yo alucino con los mapas. Los mapas de Google, yo creo que han cambiado la manera como entendemos la enseñanza de la geografía, o deberían cambiarla. ¿Os acordáis los mapas que teníamos en las escuelas cuando éramos alumnos? Aquellas cosas que bajabas de la pared, llenas de polvo, que normalmente te pillaba el profesor bajándola entre clase y clase y te castigaban, ¿no? Bajabas aquello y todavía estaba el imperio austrohúngaro. Los mapas de Google son alucinantes, pero no son alucinantes porque veas la tierra y porque consumas mapa. Son alucinantes porque encima de ellos podemos crear capas, podemos crear nuestras propias capas transparentes sobre el mapa. Y hay una enorme cantidad de cosas en el currículum que se entienden mejor encima del mapa y que se entienden mejor encima de una línea de tiempo. Por lo tanto, cronogramas y mapas, hay una enorme cantidad de cosas del currículum de primaria que sobre ello aportas un valor añadido a la comprensión de esas cosas. Por ejemplo, en la historia, las cronologías, terrible. Estudiamos la historia de España, estudiamos la historia de América y yo jamás he sido capaz de equiparar culturas. Es decir, ¿qué ocurría cuando en Egipto había faraones? ¿Qué ocurría en América? ¿Qué civilización estaba? ¿Os acordáis? Es complicado. Cronogramas, elaborar cronogramas. Si me hubieran hecho hacer un trabajo de eso a mí y buscarme la información y ponerla en un cronograma y poner imágenes y comentarlas, pues posiblemente todavía me acordaría ahora, pero no me acuerdo. Lenguajes diversos y crear cosas, no solo leer cosas o ser espectador pasivo. Actividades reales. O por lo menos, si no pueden ser reales, no olvidemos que la escuela son cuatro paredes donde encerramos a los niños y los sacamos de la realidad, que es lo que está afuera. Bueno, realidad entre comillas. Si no pueden ser reales, que parezcan reales. Que tengan validez aparente para los alumnos. En demasiadas ocasiones, nuestros alumnos están haciendo actividades que perciben desde el primer momento que son jueguecitos. Son jueguecitos. Son juegos del profe. Y que cuando las acaben, las meterás en nota, libreta, o cuando te entreguen, las meterás en un cajón y, como dice el PAE, en septiembre del año que viene, a la estructura de documentos. Es decir, deberíamos intentar crear actividades que los alumnos percibiran que sirven para algo. Os pondré un ejemplo. ¿Estudiamos medioambiente en la escuela? Sí, ¿verdad? Ahora, estudiamos problemas medioambientales, estudiamos soluciones, ¿vale? ¿Y por qué no las ponemos en marcha? ¿O por qué no proponemos que los alumnos las pongan en marcha? ¿O por qué no diseñamos algo para concienciar a la comunidad de que ponga en marcha eso? ¿O por qué no acabamos escribiéndole carta al concejal del ayuntamiento diciéndole, mira, esto y lo de más allá? ¿O por qué no hacemos algo que tenga, al menos, apariencia de autenticidad? Que tenga sentido y, si es posible, que promueva emociones. La emoción, ya sabéis que el slow education, la emoción, son como modas, ¿no? ¿Cómo se llama? Educación como servicio o diseño de actividades tendrías como servicio. Y las emociones están de moda. Pero es que han sido unas grandes olvidadas. O si no, las positivas, porque las negativas todos tenemos. Yo estoy un poco harto de ver en la televisión la escuela equiparada al trabajo. La escuela igual a obligación. La escuela como rollo. Es lo que les venden a los niños desde pequeñitos. Que ir a la escuela es como ir a trabajar. ¿Y no te gusta? Ah, se siente. No te gusta, te aguantas. Pero el papá va a trabajar, tú vas a la escuela. ¿Por qué no? Papá se fastidia y va a trabajar y tú, mira qué bien, te pasas todo el día jugando y divirtiéndote en esa escuela tan chula con esa señorita tan guapa. No venden eso. Nos venden escuela igual a fastidio y trabajo. Y es un error. Es un error. Generamos actitudes ya desde la cuena prácticamente. Provocar emociones. Venga, más cosas. ¿Por qué no nos planteamos además que no estamos solos? ¿Por qué no nos planteamos que en la escuela aprender cómo crear cosas y compartirlas con otros? Nuestro pensamiento está circunscrito por las cuatro paredes del aula. Cuando pensamos una actividad didáctica no pensamos más allá de las paredes del aula. Pero cuando metemos internet y los portátiles, ¿sabéis lo que estamos metiendo en el aula? Son espejos al mundo, puertas, ventanas. El niño abre aquello, aprieta un botón y eso es el mundo exterior. Quizá deberíamos plantearnos actividades didácticas. Mirad, empecemos con la escuela de enfrente, con la que no nos hablamos. No se sabe muy bien por qué, porque tampoco son enemigos. No nos hablamos. Típico. ¿Por qué no nos planteamos actividades didácticas de ámbito población? El centro de profesores podía coordinar un proyecto que estuviera aquí físico, pero también en internet. Y que tuviera el ámbito de todos los colegios de la ciudad. Es difícil de coordinar, hacen falta recursos, pero a ver, hacen falta recursos dependiendo de para qué. Si quieres hacer una mega fiesta con música y merienda para todos al final, cuesta pasta. Pero lo educativo a lo mejor no cuesta pasta. Mi propuesta es, empecemos a pensar en actividades didácticas que rompan los muros de las aulas. Es complejo, porque llevamos siglos pensando en mantener el mundo fuera y en el que dar nosotros cómodamente dentro. O en el que dentro nos quedamos protegidos. ¿Vale? De la intemperie. Dos cosillas más. Esto lo digo siempre. Es experiencia propia. Innovación tecnológica no es innovación didáctica. Os contaré una experiencia personal. Yo dirijo el centro de educación y nuevas tecnologías, que es un centro dedicado a promover la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje universitarios en mi universidad. Y una de las tareas que hemos hecho es poner en marcha una plataforma, Moodle en este caso, que se llama Aula Virtual, y ofrecerla al profesorado. Darle formación, darle soporte, una línea de teléfono, correo electrónico, de cualquier manera. Es decir, promover que se use. Bien, después de cinco años de plataforma, ¿sabéis qué está haciendo el profesorado? ¿La mayor parte del profesorado con eso, con esa plataforma? Exactamente lo mismo que hacía antes. Te encuentras algunos que además son ingenuos porque no te escuchan el rollo y te dicen, oye tío, lo de la Aula Virtual es súper cómodo. Antes tenía que bajar la fotocopiadora, dejar los apuntes a los que cuelgo allí y ya está. Y tú dices, lo mato o me rindo, ¿no? Es decir, para eso queremos una plataforma, personas, ordenadores, para dejar los apuntes en la Aula Virtual en lugar de dejarlos en la fotocopiadora. Innovación tecnológica no implica innovación didáctica. Las pizarras digitales esas tan chulas que nos han puesto, si las usáis como las pizarras de antes, no esperéis que tengan ningún otro efecto que las pizarras de antes. El mismo efecto. Porque hace lo mismo. Como, vale, alguna vez sacaréis una peliculita y será muy chulo, pero nada más. Nosotros siempre contamos en broma, no en serio, pero medio en broma, medio en serio, que si quieres ver si algo es innovador, mira a los alumnos. Mira qué hacen los alumnos. Si los alumnos hacen lo mismo que hacían antes, no es innovación. Si los alumnos hacen una cosa diferente, es innovación. Y entonces puede que sea buena o mala. Y puede que la innovación conduzca a que no aprendan nada. O sea, que aceptan mucho quizá, pero no aprendan nada. O sí, puede que sea una innovación buena, un cambio nuevo y aprendan mucho. Pero mira a los alumnos. Pizarras digitales, per se, utilizadas de la misma manera que las otras, no hay vuelta de hojar. Ojito con el lado oscuro de la tecnología. También el lado oscuro de la tecnología, que es el Carvader, efectivamente. La agenda de la tecnología es diferente a la nuestra. Las empresas tecnológicas quieren vender y quieren ganar dinero. Quieren venderte pizarras, soluciones, entre comillas. Llave en mano. Te garantizarán todo, te prometerán todo. Pero es falso. El protagonista eres tú, no la tecnología. Y ellos quieren renovar los ordenadores cada dos años, cambiar el software cada año y medio, venderte la red wifi otra vez. Es decir, son empresas. Y su discurso es el de empresa. Y hacen publicidad. No hacen pedagogía, ni información, ni nada por el estilo. Por lo tanto, ojito con, por ejemplo, quedarnos encerrados en un fabricante. Ojito con no utilizar formatos abiertos. Ojito con que te vendan algo en tu escuela, que estés cinco años trabajando todo el claustro como negros para descubrir a los cinco años que aquello o sigues pagando o no puedes utilizarlo porque no puedes llevártelo de un sitio a otro. Eso es el vendor lockdown. Es decir, quedarse anclado técnicamente dentro de un vendedor, con los productos de un vendedor. Ojito con ese tipo de cosas. ¿Vale?